Hola queridos patriotas, ¿cómo les va? Hola, soy Marcelo Di Marco y los invito a ver una nueva emisión de La Patria del Alma, pero esta vez sin Garrido, Garrido lo tenemos con un temita de salud, no es nada grave, pero hoy no va a poder estar con nosotros, pero sí está conmigo y con ustedes la responsable de que yo haya vuelto a esta barba perita, con ustedes no me pensé. No, la verdad que está más lindo así, la verdad que está más lindo, más joven, más delgado. Yo no puedo opinar porque no tengo objetividad con eso, pero bueno. Bueno, bienvenida, ¿cómo te va? Muchas gracias. Bueno, recordarán que ya estuvo en el programa con Verdera, la primera vez que yo pisé Tele1 fue justamente en ese programa, en el compromiso del laico. Y hoy la traje a Anomi porque me parece que es un tema como para echar luz necesariamente, el tema del lenguaje llamado inclusivo, el autodenominado lenguaje inclusivo. Y motiva esta visita la impresión tremenda que nos provocó el programa en el que apareció Lucas Carena, no en este canal, no me acuerdo ni siquiera en qué canal es, está Lucas Carena con cuatro cobayos, porque son gente de laboratorio, son gente hecha y formada en el laboratorio y probada, ¿no? Y un quinto que vendría a ser el locutor, en un momento ustedes recordarán, seguro que lo vieron, Lucas Carena defendiéndose como un león y atacando también, porque ojo, una cosa, yo estaba ahí y le saco la cabeza, Nomi, vos me conocés, Nomi cuando una situación así les dice, chicos sean prudentes, ¿no? No, no, pero lo que pasa es que Carena tiene una erudición y un aplomo, que a mí, yo reconozco que me falta, porque realmente yo en lugar de él, no, no lo aseguro, yo en lugar de él, digamos, no sé lo que hubiera podido pasar. Pero bueno, con toda altura, les, los puso en su lugar a esta gente, gente adiestrada en la difusión de un lenguaje que es absolutamente pernicioso. Y vos concebís, Nomi, por ejemplo, un veterinario que no ame a los animales o... No me imagino. O un locutor de fútbol que aborrezca el fútbol, por ejemplo. La verdad que no se me ocurriría. O un soldado, un guerrero que no ame a su patria. O que no le gusten las armas. Bueno, sin embargo, ahora, en este video que están preparando los muchachos, van a ver una cosa muy, pero muy tremenda. Les trajimos como si fuera una feria de fenómenos, ¿viste? Esos barracones de feria en que exhibían a la mujer barbuja, el hombre PS. Bueno, acá tenemos el lingüista que aborrece, bueno, saber lo que hable por si no, porque ¿saben qué? De lo que abunda en el corazón habla la boca, ¿no? Ahí lo tienen. Además, el purismo del lenguaje es nazi. Dámelo así y no me equivoqué al decirlo. El purismo del lenguaje es nazi. El purismo en la sociedad, en las razas, que tampoco se pueden llamar razas, y en la lengua es nazi. Eso no se puede buscar y no existe. Otra cosa que, por eso yo no puedo flaquear, porque por problemas ya físicos, no puedo flaquear ni acá ni en ningún lado. Otra cosa que no debería existir es la RAE. La RAE no debería existir como institución. Los ingleses no tienen real academia. Los ingleses no tienen real academia, no tienen ningún peligro de muerte de nada, ni tienen miedo, es 200 formas diferentes del inglés, y andan acá mejor y lo hablamos todos. Pero además tendríamos que preguntarnos por qué la RAE sigue normalizando nuestro lenguaje. ¿Qué mierda me importa a mí lo que dice la RAE? Lo voy a decir así. ¿Qué mierda me importa lo que dice la RAE? Así, bien dicho. ¿Qué mierda me importa lo que dice un nuevo académico pagado para aceptar lo que la gente dice después de 100 años que lo viene a decir? Lo que queda claro. ¿Se acuerdan a Montanarosa? Sí. Bueno, seguro, hay que decir la mierda me importa. Yo me niego a toda organización, institución o individuo que pretenda hacerse dueño de la lengua y poner cómo el otro debe o no debe hablar. Bien. Absolutamente. No conozco ninguna institución que hoy por hoy esté imponiendo el lenguaje inclusivo, entonces no sé de qué imposición están hablando. No lo entiendo, no lo entiendo del principio de más. El que lo quiere usar lo usa, el que no lo quiere usar lo usa. Pero este comisario político no tiene ningún empacho en decir que no se puede hablar de razas. Para él, digamos. Claro, sí, sí, sí. Recién me decía uno de los hospedadores, bueno, ¿y quién es él para decir que se puede y que no se puede? Aparte, esto último que dijo, lo primero es reproducir, y te digo una cosa, lo corté en un momento, vean el programa entero, nosotros después les vamos a dejar el link, vean la actuación de Lucas Carena defendiendo el sentido común. Porque esto me hace acordar, ¿no? ¿Te acuerdas de Chesterton? Va a haber un momento que hay que sacar la espada para defender que el pasto es verde, ¿viste? Bueno, es justamente la que estamos y por eso la traje a Nomi acá. Al final de ese bloquecito que puse, y les pedían un resumen a todos, aparece este señor diciendo que nadie impone ese lenguaje. Eso en la práctica es mentira. Yo tengo una alumna que vos conocés, fue una ex alumna mía del taller, profesora de inglés, no sé si lo mencioné en algún programa, pero vale la pena. ¿Saben qué? Los alumnos, les alumnes, le habían exigido que hablase el lenguaje inclusivo, que usara en la clase el lenguaje inclusivo. Por supuesto, ella se negó rotundamente, y esto ya hace dos años, calcula lo que puede pasar peor, en dos años. Ella se negó, ¿y qué pasó con esta profesora? La echaron, la echaron del colegio. Y el que precise pruebas de esto, las tengo, así que pídamelas que hasta le puedo dar el teléfono de esta chica para que corrobore lo que estoy diciendo. Así que es absolutamente mentira eso de que no está impuesto en ninguna parte. Claro. ¿Está impuesto desde los medios, desde las autoridades? O sea, no es que no está impuesto desde arriba. Lucas tiene razón, hay una imposición de ese lenguaje, que no te dicen esto es así. Teóricamente es todo muy libre, pero los medios están tratando continuamente de incluirlo, de ponerlo, de traerlo a colación, de debatir este tema, y los documentos oficiales están repletos de los profesores y las profesoras, los alumnos y las alumnas, los, las alumnos. Bueno, es... Un lenguaje que por otra parte la gente no usa. La gente no usa, hoy vamos a ver por qué. Ellos mismos en ese programa, cuando están hablando, no dicen les hablantes, dicen los hablantes. Hay un momento en el que una de ellas agarró y dijo, pero es como para quedar bien, para quedar bien con la mirada. Cuando se acuerdan. Sí, no, de repente se acuerda y dice, bueno, va a ser bueno que acá para cerrar mi intervención ponga como moño, no sé qué puso el estudiante, no sé qué puso, una pavada. Pero acá ustedes cuando vean de vuelta el programa con Lucas, el programa este, ni me acuerdo pero ya les pongo el link después, van a encontrarse con que dicen los hablantes en algún momento, porque es lo más habitual del mundo. Es justamente la otra barbaridad que dijeron que la Real Academia Española, ¿qué tiene que normalizar? Normaliza la Academia. Esto en realidad tiene que ver con desconocer la historia o desconocer la función de la Real Academia Española. Cuando surgió en el siglo XVIII, fines del siglo XVII, principios del XVIII yo creo. Sí, quizás, servía para normalizar. ¿Por qué? Porque había 800 maneras de escribir en diferentes lugares, tantos hablantes del español, un idioma que se hablaba en dos continentes en aquel momento. Sirve para unificar la lengua. Exactamente. Entonces había que encontrar un modo de unificar, especialmente la escritura, no tanto el habla, porque no normatiza el habla, pero en aquel momento sí la escritura, para que pudiéramos entendernos por escrito. Un documento emitido en España tardaba meses en llegar a Buenos Aires y después cuando llegaba quizás la gente que estaba en Buenos Aires no escribía así, no conocía eso. Entonces, bueno, todo esto había que normatizarlo. En aquel momento sí. En este momento la Real Academia no normatiza, da las pautas como para que uno diga, bueno, esto es lo que se dice en lengua estándar, en un hablante culto o un lector o un escribiente culto. Pero eso es nazi, pensar así es nazi. Eso es nazi. Eso es nazi. Hay un lenguaje estándar en todos los idiomas, hay un lenguaje estándar y a partir de ahí vienen las variables, porque si no, no hay variables. No, si no, no habría. No hay variantes. Lo dijo Clarito Lucas, yo no ignoro que el lenguaje cambia. Una cosa es que cambie automáticamente por una cuestión, digamos, de uso del español y otra cosa es que venga alguien a decirme que yo tengo que hablar así. Porque se lo dicen, insisto. Una cosa es la justicia legal, después está la justicia popular. Estos chicos están croqueteados todo el tiempo con esta basura. Y aparte hay otra cosa importante que dijo el señor, el gordito este, lingüista de la UNR, Universidad Nacional de Rosario. Ojo, guarda. No es cualquier pichi, no sé si me explico. La otra es licenciada en filosofía. Sí, la otra es directora de No se Quiebre. Pero esto me hace acordar al padre Castellani. Si yo tuviera un hijo, decía el padre, y esto mirá que Castellani murió a principios de los 80. Pero decía Castellani, si yo tuviera un hijo, ¿sabes lo que hago? No lo mando al colegio, ni a la facultad, ni nada. Agarro lo siento en un caballo y que se vaya a recorrer el campo a hacer supervivencia, digamos, ¿no? Prácticamente. Este sí, cuando andás a un hijo tuyo a la facultad y sale un animal como este, un caballo. Lo de caballo tiene que ver con esto. Argentina se ha convertido en un laboratorio. Nosotros hemos tenido también nuestro pacto de Versalles. Se llama Tratado de Madrid. A partir de eso, toda imposición que viene, vos lo marcaste bien, viene de los medios, pero los medios de quienes son. Ahí está la cuestión. Todo baja para que la sociedad civil, como decía Gramsci, se superpone, entonces se superponga así, a la sociedad política. ¿Es tanta la presión? Vamos a poner un caso concreto, sin alejarnos mucho del asunto, porque la base, como decía el Bamino, la base está. La base es esta. Ahora, Cristina en un momento era anti-aborto. Sí, ella había prometido que defendería la vida. Bueno, vino toda una correntada de la sociedad civil, manijeada por los medios, y ahora resulta que Cristina es pro-aborto. Entonces, que antes no era un asesinato, antes era un asesinato, ahora no. Depende de lo que pide la multitud. Y la multitud trabajada, croqueteada, craneada, por estas grandes usinas de los medios internacionales. La multitud pide la libertad de Barrabás. Exactamente. Volvemos al punto, vos lo dijiste, estamos en esa situación. La multitud pide la liberación de Barrabás, y Cristo crucificado. Ahí está la clave. En el segundo bloque... Perdóname, hay otra cosa más que quisiera destacar de este discurso, de este hombre. Ah, yo que tenía algo para destacar de este discurso, nada más primero. Es el tema de la autoridad. Hay también una cuestión, porque esto de, a mí no me importa la Real Academia, quién es la Real Academia, para decirme qué. Hay una crisis de autoridad, por supuesto, también iniciada... Por la izquierda. Por la izquierda, sí, claro. Bueno, vos sabés que me acordaba también de una cuestión muy interesante. Una vez en una conferencia, Beatriz Sarlo decía que en una época, hace unos años, varios años, ya 20 años decía ella, creo, decía, nosotros por miedo al autoritarismo tratamos de tirar abajo toda autoridad, ¿sí? Pero en ese momento, 20 años después, ella estaba arrepentida de lo que había dicho. Sí, yo te dije en ese momento, llegó un poco tarde, flaca, tarde pidaste, Beatriz. Bueno, y decía, hágame a culpa, porque a partir de eso, entonces, derribamos todo concepto de autoridad y hoy en día cualquiera puede opinar de cualquier cosa. Bueno, enterate que vos fuiste una de esas autoras de esa situación. Porque si hay algo que la izquierda trata de tirar abajo constantemente, es el que tiene la autoridad. Y el gordito este lo dijo, yo me interrumpí en un momento para hablar del tema de la sociedad política este, que está acá, ahí está, gracias, Mati, no hace falta, pero bueno, lo vamos a tener que soportar en la pantalla. Este hombre dijo en un momento que no importa si esto se llega o no, por lo menos ya provocó la visibilización del conflicto. Esto es aquello de Galeano. ¿Para qué sirve la revolución? Para seguir buscando la revolución. Ese es el hombre sovietizado, es la cabecita de un comisario político que no soporta la noción de Dios, no soporta la noción de patria, no soporta la noción de familia. De autoridad. Y de autoridad, que todo se apoya en eso. Y vos estás hablando de esto, en este momento esta gente ya está poniendo el grito en el cielo pensando, ay, qué autoritaria que es esta mujer, ¿viste? Cuando yo no he visto nada más inclusivo para hablar en el lenguaje de ellos que la actuación de mi esposa como profesora durante toda su vida. Porque nosotros nos conocimos en el profesorado, doy fe de que es así. Siempre tratando de mejorar a la gente que tenía adelante. Bueno, hablando de eso, tratamos de ensanchar la patria del alma y lo vamos a seguir haciendo ahora en el segundo bloque. Quédense ahí después de estos avisos, las seguimos con todos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en Política, Filosofía, Historia, Literatura, Geopolítica, Religión, Psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Hola Patriotas, segundo bloque de La Patria del Alma con Nomi Pensic. Y hablando de visibilización, tenemos algo interesantísimo para mostrarles. Ella trajo a colaciones. Hay un escritor y periodista español, Alex Grijelmo, que es el fundador de una institución muy interesante que se llama Fundeu, Fundación del Español Urgente. Cuando ustedes tengan una duda sobre el lenguaje, alguna cosa que no sepan, cómo se escribe o cómo se dice, qué sé yo, busquen en Fundeu que seguramente van a encontrar la respuesta. Y seguramente se van a recibir de nazis también. Guarda, no, no, porque si uno dice, no, espera, espera un cachito, me di cuenta que, guarda que es un queísmo, entonces viene este señor y dice, eso es nazi. O sea, tratar de, en la cabeza de esta gente, tratar de mejorar a la población es nazi. Increíble. Y este hombre, este... Bueno, Alex Grijelmo entonces tiene, escribió un artículo titulado Invisibiliza nuestra lengua a la mujer, que publicado en el diario El País, que fue uno de los diarios que él dirigió, ¿no? Esa es la principal acusación al lenguaje. Exacto. Cuando vos decís, los actores, si vos decís el sindicato de actores, nadie está pensando que no están incluidas también las actrices. Claro. Hay una razón. Vamos a ir desmenuzando el artículo. Grijelmo dice lo siguiente, dice, en principio, bueno, hay que pensar que en la lengua cada término tiene su significante y su significado. Si yo digo casa, la palabra casa, C-A-S-A, tiene una forma, ¿sí? Ese es el significante. Ese es el significante. Yo recuerdo que house, para que nos entendamos bien, yo en inglés house, ¿es el significante? Ese es el significante. Yo diga casa o diga house, todos imaginamos un lugar en donde vivir con puertas, ventanas, paredes, techo, etc. La idea, dice Grijelmo, de puerta, ventana, pared, techo, no está incluida en la palabra casa. O sea, yo digo casa, no digo puerta, ventana, no digo cada una de esas cosas, pero está incluida, no está incluida en el significante, pero está incluida en el significado. O sea, yo no tengo que decir una casa con puertas, con ventanas, con paredes. Yo le voy a tirar un experimento a nuestra querida audiencia. Miren, patriotas, hagan esto. Después de lo que yo les digo, pongan la pausa y hagan el dibujito, aunque dibujen mal, no importa, pero hagan este dibujito, dibujen esta circunstancia. Un jinete avanza por la llanura. Pongan la pausa ahora, hagan el dibujito y ahora volvemos de la pausa. Seguro, seguro que empezaron dibujando la trompita del caballo. Y yo, esto me pasa en todas las charlas que doy, la gente empieza a dibujar eso. Y yo digo, no, pará, pero le poné un cachito. ¿Dónde dije yo que había un caballo en mi propuesta? Yo dije, un jinete avanza por la llanura. Es tan, tan, tan impresionante esto. Fíjense que la palabra, si yo digo, un caballo avanza por la llanura, no incluye al jinete, misteriosamente, como dice Pablo Castillo. Pero un jinete avanza por la llanura, está incluyendo ya la cabalgadura. Exactamente. Así que, bueno, si le salió bien el experimento, quiere decir que son buenos lectores, porque la gente me dice, no, lo que pasa a Marce, la gente que es profesora, me dice, lo que pasa a Marce es que está connotado el caballo. La idea de caballo está incluida en la palabra jinete. Lo mismo que la idea de pared, puerta, ventana, está incluida en la palabra casa. Y entonces Grigelmo dice, no hay que confundir ausencia con invisibilidad. ¡Vamos! ¡Vamos! No está en el significante, pero sí implícita en el significado, igual que el tema de la palabra jinete. Acordate, Nomi, esto para los patriotas y los que llegan recién, la izquierda busca conflicto, la izquierda busca hacerte sentir culpable. Así trabaja la progresía. Busca lío, busca lío. Si a vos no te mencionan es porque vos sos una tarada. ¿Me explico? Si no están los actores y las actoras o las actrices, etcétera, etcétera, quiere decir que te están invisibilizando. Y ahí repetí la frase ya que es maravillosa, lo de la ausencia. Claro, dice, no hay que confundir ausencia con invisibilidad. No va a venir acá el sindicato de caballos unidos a decirme, ¿por qué no pusiste, Marcelo, un jinete a bordo de su cabalgadura? Avanza por la llanura. Porque suena horrible. Y aparte del sonar, es que no es necesario, como acabamos de demostrar. Dice Grigelmo, no se debe confundir ausencia del género femenino en el significante con invisibilidad de las mujeres en el significado. Más adelante, incluso da ejemplos muy concretos, los ejemplos son muy españoles. Dice, por ejemplo, tiene mucha afición al naipe, que es una frase muy española, pero dice, ante la cual nadie imagina que se experimente tan inclinación por una sola carta. O sea, naipe, la palabra naipe implica los juegos de todas las cartas y los juegos de azar. Es el recurso de la metonimia, ¿no? Exactamente. Las partes por el todo. Las partes por el todo. O sea, ruge el acero. ¿Quién no ve ahí una batalla? Y el acero también puede ser un cuchillo que ruja. ¿Qué es eso? O una máquina. Claro, pero no estamos excluyendo ni a la ventana, ni a la chimenea, ni al tejado, por mencionar la palabra de la casa solamente, así como si decimos jinete, no mencionamos, está ausente en el discurso. Estas son cosas que este lingüista tendría que saberlas. Yo me siento, no mi, me siento indigno de tener que explicar estas cosas. Te digo la verdad. Te digo la verdad. Hay que explicarlo porque no... Porque además el discurso predominante es el otro. Bueno, justamente. Por eso te le veo. Por eso es interesante también traer algunas voces autorizadas, hablamos de autoridad, algunas voces autorizadas que dicen lo contrario. Más adelante, Grigelmo dice, estas personas que dicen, que afirman que el masculino genérico, es decir, los chicos en lugar de los chicos y las chicas, invisibiliza a las mujeres, dice, ponen en juego factores emocionales legítimos, basados en una realidad injusta, ¿cierto? Pero proyectan sobre la lengua algunos problemas y discriminaciones que se dan en ámbitos ajenos a ella. Claro. Es decir, una cosa es lo que pasa en la realidad, otra cosa es lo que está en el lenguaje. Entonces, dice, al contrario, pasarían, por ejemplo, la palabra yerno. La palabra yerno. Pablo Grossi, que nos está mirando. Que nos está mirando, seguramente. Saludo. Dice, el masculino yernos no engloba a las nueras. No. Entonces, las nueras, si alguien dice, vienen mis yernos, no puede decir mis yernos y mis nueras. Porque hay palabras en español que sí tienen esa duplicación del femenino y el masculino en dos términos diferentes. No digas tanto, a ver si se les ocurre a estos cráneos mandar yernes. Les yernes para meter también a las nueras. Bueno, no podemos decir mañana vienen mis yernos si en el grupo hay nueras, por supuesto. Pero, esta es una relación necesaria. Si yo digo, mañana vienen los vecinos. Los vecinos. Pueden ser los vecinos, hombres, o los vecinos, hombres y mujeres. Para el caso, si no necesito hacer la distensión, no las hago. Están implicadas las vecinas, las... O sea, estamos llegando a la conclusión, o sea, de movida, que no hay nada más inclusivo, llamarlo así, no me gusta la palabra a mí, porque indica que estaríamos excluyendo a alguien cuando uno dice inclusivo. Y nosotros, como católicos, no excluimos a nadie. Ojo, a nadie. Ni siquiera a nuestros enemigos, por los cuales tenemos que rezar. Pero ya el lenguaje sería inclusivo ya de entrada. De entrada, claro. Esto es lo que dice Grigelmo. ¿Y eso lo fue construyendo alguien o fue la gente? No, no, eso fue la gente, a partir del uso, de las cosas que fueron pasando, y de cómo la gente lo fue usando, incluso en las distintas regiones. En España, por ejemplo, hay un fenómeno que se llama laísmo. Dicen cosas como la dije, en lugar de, que nosotros diríamos le dije. O la dijo, o la dijo. Pero es una forma de hablar del español de España, no es nuestra forma de hablar. La realidad española lo marca como diferencias dialectales, ya no sé si, diferencias de variantes regionales. Si yo digo, por ejemplo, la dijo que se diera cuenta que, ahí sí interviene. Ahí sí, pero el problema es el darse cuenta que. Claro, no lo otro. No. Pero ahí sí, o sea, la academia dice, mira, guarda, esto no está bien dicho. Claro, porque es un queísmo. A nosotros, ¿saben qué? Como matrimonio dedicado a la literatura y a la lengua, nos interesa sobre todo la raíz neurolingüística de la cosa. El hecho de cómo uno puede croquetear una cabeza, cambiar una vida, para peor en el caso de esta gente, proponiendo esta especie de vaciamiento intelectual. Porque, digamos, cuanto más palabras sabes y cuanto mejor el uso de la lengua sea, nosotros sobre todo por escrito nos dedicamos a eso, más se produce en uno una especie de malla, ¿no es cierto? justo una red, ¿no? Contá un poquito de eso, porque es realmente muy interesante. La cuestión es así, a medida que uno va mejorando, adquiriendo más vocabulario, el lenguaje va a tener más matices. Ahí está. Y el pensamiento va a tener más matices. Claro, si el pensamiento es una construcción, no desde el punto de vista constructivista, es levantar un edificio, ¿por medio de qué? De las palabras. Claro. Si vos tenés, por ejemplo, una cosa es ser indiferente y otra cosa parecida es ser displicente. Bueno, ¿yo qué hago? Constantemente estoy yendo al diccionario para poder hacer que mis alumnos tengan la palabra justa. Y de casa se van con más ladrillos para poder levantar más construcciones. Exacto. Y a medida que vos vas levantando construcciones estilísticamente, tu cabeza va pensando mucho mejor. Ya no te puede meter el perro. No te puede decir este señor, como decía recién, bueno, ni lo quiero reproducir, pero no. No, no, ya está, ya está. Es una porquería. Pero recuerden ese momento. Sí. Y piensen en esto, que dice Grigelmo, plantear la relación, una relación de causa y efecto como si fuera cierta y tenaz, equivale a ver el problema en un plano, la desigualdad de la realidad, en la realidad, la desigualdad entre hombres y mujeres, que una mujer y un hombre por el mismo trabajo y el mismo horario cobren distinto, que una mujer cobre menos, esto, hay una desigualdad real, perfecto, es en la realidad, no es en el lenguaje. Dice, entonces, estamos poniendo el problema en un plano y la solución en otro, que es la gramática. ¿Por qué más fácil? ¿Sabés por qué? Porque así no tienen que hacer nada para cambiar esa realidad. Mirá, vos sabés que en una institución señera del deporte del tiro, había una mujer que competía y esta mujer salió primer y le ganó a todos los hombres. ¿Vos sabés que no le quisieron dar el premio? No le quisieron dar el premio. ¿Les parece bien a ustedes eso? A mí me parece aberrante, aberrante, porque una mujer puede defender la patria como un hombre. Ahora, ¿cuál es el tema? Esta mujer les hizo juicio y se los ganó. Claro. Esto ya se ojo, hace bastantes décadas ya. Y cuando le dan la medalla o el trofeo, digo, guárdenselo muchachos, ya no lo quiero. Claro. Y me parece una actitud realmente bárbara, o sea, ¿quién puede negar cristianamente que tenemos que estar a favor de la equidad? Porque la igualdad es otro verso. Claro, claro. La equidad es otra cosa. Hay una gran, gran diferencia. Pero no se juega ahí el partido. Así como tampoco si vos ponés, dado vuelta, ponés abajo Estados Unidos y arriba América del Sur, en el mapa, que eso lo hemos visto mil veces, no vas a cambiar la situación así, la situación de Latinoamérica. Pero ahí viene el ideólogo, que no tiene nada que ver con la realidad. Y usted dice, no, pero de esa manera la gente toma conciencia, como si la gente no supiera, como si la gente no supiera lo que realmente pasa entre las cuatro paredes de una casa o entre los confines de un continente entero, de un universo entero. Como si la gente no supiera. Que no quieran saberlo, que no quieran darse cuenta de quiénes son los que están fogoneando todo esto, es otra cosa. Pero el problema está y no lo resolvimos con el lenguaje. Claro, que les hagan creer eso, que lo pueden resolver así con el lenguaje. Por otro lado, hay también una cuestión, vos me preguntabas cómo se llegó al lenguaje, cómo se llega a esto que estamos hablando ahora. Hay un ejemplo muy interesante de por qué ustedes decimos el agua, el arma, el águila, el hacha. ¿Por qué decimos él si son sustantivos femeninos? Entonces somos machistas. Porque somos machistas, tenés razón. No. La cuestión es así, esto es una cuestión de la evolución del lenguaje. Presten mucha atención a este ejemplo porque realmente es sensacional. Y así es como va evolucionando el lenguaje porque tampoco nosotros estamos diciendo que el lenguaje es una cosa que debe quedar fija y debemos hablar igual que en la época de Cervantes. Sería como decir muchachos en verano yo no quiero que haga calor. Es exactamente lo mismo. Por supuesto que la lengua es algo vivo que va evolucionando y además se va diversificando en función de las regiones pero hay cosas especialmente las cuestiones morfológicas y las cuestiones de la forma de las palabras como los masculinos, femeninos, etcétera van cambiando por los usos de los hablantes. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que el castellano viene del latín. El latín no tenía artículos. Nosotros decimos un sustantivo y antes del sustantivo por lo general decimos un artículo. Entonces digo casa y digo la casa. Los artículos aparecieron entonces al margen de lo que traía el latín y al principio los artículos eran él para el masculino y él para el femenino. entonces decían no sé el hombre y la mujer cuando cuando a medida que fueron se fueron hablando sucede que con sustantivos que empiezan con A acentuada como agua arma arte hacha uno decía el agua el hacha el arma y entonces esa A que se juntaba con la del sustantivo cayó. Por eso quedó él. Es como Minguito Tinguitera que decía la plácido domingo y decía no, esto es plácido domingo es plácido domingo debe ser plácido domingo por una cuestión de eufonía. Eufonía, claro. ¿Qué pasa con la H de hambre? Y la H de hambre con esta cuestión no pasa nada porque en total la H es muda no se pronuncia. Entonces no es la hambre claro es el hambre. Bueno, curiosidades como esta vamos a ver en el tercer bloque. Quédense ahí después de estos avisos y viene no mi pensí con tu tiempo. Bienvenidos a CEPA Centro de Estudios del Pensamiento Americano Nuevo sitio web de cursos de formación en Política Filosofía Historia Literatura Geopolítica Religión Psicología y más Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la Centro de Estudios Tercer bloque de La Patria del Alma con Nomi Pensic. Adelante, tenías algo para mostrar. Sí, tenía algo para mostrar. Algo que tiene que ver porque estábamos hablando del lenguaje hasta ahora hablamos del lenguaje hablado, de la oralidad. ¿Hay otra cuestión en relación con este lenguaje inclusivo? Porque ahí es donde ponen el acento estos cráneos que veíamos recién los cobayitos es en la parte escrita. Porque ¿sabes por qué? Es muy sencillo. Cuando uno está hablando uno puede empezar a hablar de los patriotas que nos están mirando porque se te traba toda la lengua. Es algo tan artificial, tan impuesto por estas usinas del pensamiento único que está dominando todas las naciones, desgraciadamente. Salvo en esta aldea gala que se llama TLB1, todo el verdadero primero. Es una aldea gala. Que, digamos, descienden, digamos, a la escritura porque ahí podés pensar un poco más lo que estás diciendo. Si piensan, si piensan. Muchos más preocupados están en tratar de que nadie se sienta excluido de decir verdades. a mí me pasa esto de encontrar a mis alumnos que son docentes, yo soy capacitadora de docentes, alumnos docentes que se preocupan muchísimo por los estudiantes y las alumnas, los estudiantes y las estudiantes que yo y tienen unos terribles problemas de expresión, de ortografía y de puntuación. Es un galimatías ilegible algunas cosas que... Es lo de la construcción del edificio que decíamos. Si vos empezás a poner ladrillos defectuosos, vas a conseguir un pensamiento defectuoso. Y se cae todo. Y se va todo. Se cae todo. Y nos olvidamos además de que el principal objetivo del lenguaje es la comunicación. Sí, hay que recordarlo. Hablo y escribo para que me entienda el otro a quien voy a... No para lucirme. Siempre ponemos el acento en eso. La literatura es un para. O sea, sale de mí para ir al otro. Para comunicar, para hacer una común comunicación. Ahí está la clave. Y en relación con el lenguaje escrito, miren ustedes. Guau. A ver. ¿Puedo animarme? Dale. A ver. Péguenme y pongo los anteojos de verde. Les pedimos a la audiencia primero que pongan la pausa y traten de leerlo ellos. Claro, también, dale. Y ahora ya volvieron la pausa, muchachos. Miren, según un estudio de una universidad inglesa no importa el orden en el que las letras estén escritas. La única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. El resto puede estar totalmente mal o aún podrán y aún podrán leerlo sin problemas. Esto es porque no leemos cada letra en sí misma, pero si la palabra como un todo. ¿No te parece algo increíble? Sí, al margen de que acá le faltan todas las tildes pero que harían todavía un poco más fácil la lectura pero fíjense cómo se puede perfectamente leer. Bueno, juro y recontra juro que esto yo no lo leí antes. O sea, me lo dejé a propósito para ver si funcionaba. Claro. Porque hay que ver, digamos, anda en la práctica, anda en la práctica. A todos los que estuvieron ahí les habrá pasado, a nuestros queridos patriotas les pasó seguramente eso. Claro, al principio quizás sorprende pero después resulta que uno se da cuenta y lo lee casi, casi sin dificultades. ¿Por qué? Parafraseando al gordito lo purifica. ¿No es cierto? O sea, lo nazifica. Sí. Exactamente. Buenísimo. ¿Y sabes por qué es eso? Porque los psicolingüistas que han estudiado mucho el procedimiento, los procedimientos para la comprensión lectora han descubierto que el lector y especialmente el lector más avesado a medida que vamos leyendo cada vez más, cada vez mejor, vamos aprendiendo a pronosticar, digamos así, a predecir. El lector va formulando hipótesis. Ve una palabra, no sé, H, I, ¿sí? Yo dije hipótesis recién, ¿no? H, I, y termina en is o sis, ya está, es la palabra hipótesis. No leemos todas las letras, no leemos como los niños que se están recién alfabetizando letra por letra. Es como un pianista que no va, nota por nota tocando. Y los niños que se están alfabetizando tampoco, o sea, el procedimiento de nuestro cerebro hace inmediatamente anticipaciones acerca de lo que va a venir. Entonces, por ejemplo, dame, si cierro con el, si yo leo chi, la sílaba chi, y estamos en un contexto también en el que es muy probable que aparezca la palabra chicos, o sea, estoy hablando de los chicos, supongamos de los alumnos, estoy en un texto pedagógico, y hablamos de los chicos, la palabra chi me implica directamente chicos, ¿sí? no puedo pensar que después viene una cu y dice, si yo leo chi, cu, pienso en chiquilín, pienso en chiquero, pero no pienso en chicos como anticipación lectora. Hagamos un experimento vos y yo y la gente que está también, los patriotas que están mirando este programa, hagan esto, mira, viste al frente, a ver, no me está ayudando por esto, hagan así, miren al frente y muevan las manos así. No, decime la verdad, no llegás a ver las manos vos, tus manos moviéndose, sin embargo el ojo está mirando hacia la cámara, ¿qué es lo que pasa? Bueno, periféricamente está viendo todo, a mí en el taller la gente me dice, Marce, no conviene poner que el tipo está en un campo de tierra, le digo, mira, dice, ponerlo arriba, no vendría mejor para allá situar al personaje, está el parlamento, en la novela está el parlamento del personaje y abajo habla del campo, etcétera, le digo, mira, vamos a hacer una cosa, esto, cuando el libro se publique, va a ser así, ya el ojo tuyo, ya el ojo tuyo vio lo que va a venir, ahí está la cuestión, y ahí esta es una clave para comprender que si yo estoy yendo por un camino y me estoy guiando por las señales viales y de repente aparece una curva que no estaba en mi cabeza, tengo que pegar un volantazo para no desbarrancar, acá hay otra razón por la que no usamos el lenguaje inclusivo, razones de todo tipo, ideológica, pero hay una razón lingüística y además práctica, concreta. Claro, ¿Tenés algún ejemplo de eso? Dificulta muchísimo la comprensión lectora. No, seguro. Porque cuando uno va haciendo anticipaciones no piensa en chiques. Y otra cosa más, el tema del artículo les, les, artículo les que no existe. En español existe un les que es un pronombre con forma de objeto indirecto, es decir, aquello o aquellos, aquellas personas, aquel que es el destinatario de lo que hace el verbo. Yo digo, les mando a todos los integrantes de la audiencia un gran abrazo. Les, siempre implica les y algún verbo después, porque es el objeto indirecto, ¿sí? No me viene, digamos, yo estoy leyendo les, pienso ya que va a venir un verbo, no pienso que va a venir un sustantivo. Claro. Les estudiantes. Salvo que sean les luthiers. Salvo que sean les luthiers. O pienso en otro idioma. Hoy veníamos en el subte, viste que un muchachito tenía una remera de Venecia y decía le góndole. Sí, le góndole. Sí, le góndole. Bueno, le góndole, claro, no es lani, es italiano. Y les es francés, es el artículo francés. En castellano, eso, la verdad, en el español, eso no existe. O sea, una conclusión, otra conclusión. El lenguaje inclusivo embrutece. El lenguaje inclusivo entorpece. Hablá en lenguaje inclusivo o escribí en lenguaje inclusivo y vas a parecerte al gordito del principio. ¿Querés parecerte a ese señor? Bueno, a cero, a cero. Además es imposible. En la literatura es absolutamente, absolutamente... Tengo un ejemplo que lo encontré el otro día y vos estabas y te dije no, esto no puede servir para hacer un programita con esto. Yo pensé en un programa para taller de corte y corrección, pero viene muy bien para la patria del alma. Fíjense esta placa que tenemos ahí a ver con un texto de una novela de una alumna mía llamada Eliana Macías. Eliana está trabajando con una novela que tiene que ver mucho con el fantasy, la literatura de ficción, narrativa épica y hay elementos mágicos. Dice, fíjense, dice, se preguntó cuántos sacos de arena maldita dormirían en las entrañas de la escuela esperando ser usados para invocar a cualquier espíritu con la que la arena de sangre estuviese ligada. Es un elemento mágico, pernicioso, tremendo. Y dice Eliana, y no era improbable que el invocador fuese aquella vampira que le había arrebatado la vida a Rinfer. Esto es un personaje que está pensando todo esto. Yo llego a la palabra invocador. Dice, no era improbable que el invocador fuese aquella vampira que le había arrebatado la vida a Rinfer. Fíjense qué curioso acá. El invocador acá es una figura maligna, ¿no es cierto? Claro. Sin embargo, la figura del mal en la cabecita de esta gente, de estos cobayitos, sería el invocador, sería un hombre. Claro. Perfecto, el hombre ese, pero después dice, arregló en seguido, fuese aquella vampira, una vampira, un vampiro femenino, un vampiro hembra, un vampiro hembra, que la había arrebatado la vida a Rinfer, no importa quién es el personaje, por el contexto de llamarnos esta. Fíjense, cuando yo llego a invocador, me encuentro con una cuestión interesante lingüísticamente, porque no puedo poner el invocante, porque no está en el diccionario siquiera, es el invocador. Está bien que la academia no recoge por una cuestión de tamaño, no recoge todo. Por ejemplo, la academia dice amenazante y amenazador, las dos están, pero andás a ver si también permitirán el uso de invocante, no me importa. Lo importante es que acá, si yo quiero usar la palabra invocador, porque lo que esta gente ignora también es el tema de la eufonía que busca el escritor. Si yo estoy leyendo una versión nueva de Martín Fierro y empieza diciendo les hermanes sean unides, es una patada en la oreja eso, no porque uno esté acostumbrado a los hermanos sean unidos, sino porque estamos en presencia de algo completamente fuera de la realidad. Entonces, volviendo a la placa, si yo pongo ahí invocador y trato de incluir también a las mujeres, porque resulta que recién viene una vampira, ¿qué voy a tener que hacer ahí? Es imposible, no era imprimido que el invocador o la L invocador no sé. El la invocador. Claro, el barra la invocador. Invocador barra A. Barra la. Ay, nomita, por favor. Imposible. La verdad, acá lo vemos en la práctica concretamente. Ideológicamente es pernicioso por la razón que ya sabemos. Esto en un reportaje de Adolfo Bío y Casar es un reportaje que le hizo nuestro amigo Fernando Sorrentino, lo dijo bien clarito. Tratar de escribir mejor te cambia la cabeza. Tratar de escribir mejor te hace mucho más preciso, mucho más preciso en tu pensamiento. Y este tipo de cosas sirven para lograr el cometido del nuevo orden mundial de convertir a las naciones en brutos, en gente bruta, gente que no lee, gente que no piensa, gente que ni siquiera escribe en su propia lengua. Yo siempre le dije a mis alumnos, muchachos, cuiden el lenguaje. ¿Por qué? Porque es lo único que nos queda. Nos sacaron todo y nos quedó. Bueno, esto hace años. Ahora ya no puedo decirlo. Así que bueno, vamos a ir redondeando esto. Te quedo alguna cosa. Y en ese sentido me gustaría decir que si nosotros empezamos con esta imposición del lenguaje inclusivo y hay gente a la que le va a resultar muy difícil, cuanto menos alfabetizado estás, más difícil todavía va a resultar y entonces el lenguaje inclusivo va a terminar siendo absolutamente exclusivo. Ahí está. Ahí está. Bueno, esta es la genia de mi mujer. Yo por esta mujer no me puedo llegar a poner un bigote tipo de alí, sacarme la... Dejarme la mosquita acá, nada más. Una leona. No solamente esto lo trajo una mujer a colación, sino una mujer maravilla. Muchas gracias. ¿Eh? Muchas gracias. Ahí está. Bueno, hija mía, porque yo soy padrino de tu bautismo, ahí está, es madre de mis hijas y abuela de mis nietos y le debo todo. Así que vengo, un beso. Patriotas, no miren lo que va a venir ahora. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima con Garrido. Hasta luego. Chao. No.